La Castro es una joven mujer víctima de violencia de género que llegó a Bolsón hace tres años escapando de una pareja que literalmente la quiso matar a ella, a su hermano y a su criatura Antonella, buenos días, contanos qué situación estás viviendo Y ahora hace más de dos años que me sacaron mi hijo y hace como un año que no lo puedo ver exijo justicia ya de otra manera hacia los medios porque tienen una excusa de que yo no sé maternar tengo un bebé muy chiquito que quiero que se crie junto a mi hijo y ya vengo ya de esto, ya estoy cansada ya hablé con el juez, hablé con la CNAF la CNAF me trataba muy mal primero me decían, no, sí, lo vas a recuperar después que no, que no servía como madre muchas veces me han tratado demasiado mal y yo creo que ese tipo de trato no me merezco ¿Dónde está tu hijo hoy? ¿Quién lo tiene? Hoy lo tiene una chica que se llama Alejandra Ortega y bueno, ella lo tiene a base de mentiras y ella dijo, por todos lados, tengo muchos conocidos que dijo que el nene estaba desnutrido que estaba con medicamentos y nunca fue así mi nene siempre estuvo bien conmigo hay muchas madres que cometen muchos errores y sin embargo los tiene ¿Por qué esta señora tiene tu hijo? Ella, por lo que me enteré, es retirada de CNAF trabajó un tiempo en CNAF y ella lo quiere tener al nene está como que por todos lados dice que se lo van a dar que está esperando la orden del juez y yo le dije la última vez no me quiero enterar que quieren hacer papeles debajo de la mesa porque lamentablemente ellos se hablan entre ellos y tienen sus arreglos, por lo que me enteré ¿Vos querés recuperar a tu hijo? Yo quiero recuperar a mi hijo Alejandro va a cumplir cuatro años la última vez que lo fui a ver en el jardín me decía, vos sos mi mamá y Alejandra es la que me cuida nada más, él tiene muy claro que yo soy su mamá y había muchas veces que yo me sentía re mal porque se largaba a llorar las veces que me veía se quería venir conmigo ¿Por qué te lo sacaron a Alejandro? ¿Qué dice la justicia? Y porque llegó, según esto fue porque íbamos a la escuela y según que yo lo tenía mal que no lo cambiaba y salió de eso y yo le dije siempre lo cambié vivía con el sueldo de él la asignación, le compraba todo trabajaba para poder comprar también la comida trabajé un tiempo fui a alquilar estuve mucho tiempo me cuidó tres meses estuve en la casa de una pastora que ella me ayudó bastante tengo una amiga que también me ayudó también estuve viviendo en su casa y bueno, mi comadre que ella siempre ha estado y me ha dicho tratá de hacer lo posible para recuperarlo porque ya mucho tiempo ha pasado y ella me dijo habla por las noticias a ver si tenés alguna respuesta Antonella, bueno entonces ellos creen que no eras buena mamá por eso te lo sacaron Sí, porque como venía arrastrando todo esto de violencia de género y a mi primer nene tuvo, bueno triple fractura de cráneo que le hizo el padre y bueno y reclayó a mí toda esa culpa porque él nunca aceptó lo que había hecho y bueno y quedé yo como la culpable de todo nunca me ayudaron yo en ese tiempo estaba de seis meses embarazo y me trataron re mal cuando pasó todo el nene ¿Toda esta historia en Comodoro? Esa historia pasó en Comodoro Pero hoy estás aquí en el Bolsón viviendo cuánto tiempo y hoy estás en otra condición tenés una familia nueva constituida tenés más hijos y considerás que tiene el hogar que necesita tu hijo Exactamente yo sé del 2017 que me vine a vivir y y empecé a remontar por ejemplo con conseguí bueno tengo una pareja muy buena y ya hace un año que nació mi bebé y traté de cuando me quedé embarazada traté de llevarla como podía porque lamentablemente me trataban re mal el año pasado yo pensé que lo iba a recuperar porque pasaban los días pasaban los días si, si lo vas a recuperar me decían adelante de mi suegra adelante de mi pareja me decían lo vas a recuperar vamos a ver cómo cómo va a seguir esto y pedían que me acompañen y cuando yo fui sola en ese momento en serio me daban ganas de no sé qué no vivir más cuando me dijeron no servís para madre no podemos más con vos ¿Eso quién te decía? ¿La justicia? ¿La Senaf? La Senaf me trataron sola tuve que pedirle a mi pareja en ese momento estaba trabajando tuve que pedirle que me venga a buscar porque no nada más estaba totalmente hecha trizas ¿El personal de la Senaf te dijo que no servías como madre? Exactamente eso me habían dicho que yo no servía como madre pero es como yo lo vengo diciendo hay muchas madres que hacen lo que quieren maltratan a sus hijos y sin embargo los siguen teniendo hay chicos que andan pidiendo en la calle y jamás mi hijo pasó hambre Antonella vos dejaste atrás esa vida en Comodoro Rivadavia con ese padre golpeador tenés una nueva pareja estable estás bien ahora podés tener a tu hijo Exactamente estoy en una pareja muy buena tengo una familia espectacular lamentablemente lo que pasé gracias a Dios lo pude superar con él me ayudó bastante porque hubo noches que no había más lloraba lloraba todas las noches porque sin embargo hasta ahora sigo llorando porque todas las noches pido estar con mi hijo cuántas veces oré para que mi hijo esté conmigo me imagino que los extrañás Alejandro lo extraño mucho Alejandro tanto como extraño a mi hijo Santino igual pero él está en una buena familia porque él quedó con una discapacidad y en algún momento me gustaría verlo también pero ahora lo que pido es ver a Alejandro que me dejen verlo porque me hicieron una restricción que yo nunca entendí porque me habían hecho una restricción me hicieron que no me puedo acercar a tres metros de él no puedo abrazarlo no puedo darle un beso ¿alguna vez le pegaste a tu hijo? no, jamás fue con un moretón jamás anduvo moreteado jamás vos reconoces que hiciste mal que vos reconozcas yo reconozco que estuve en una pareja con violencia sé que tuve mis errores como como verán como ellas decían que yo salía a bailar y bueno pero mi hijo no lo dejaba solo tiene una abuela que es del corazón que ella me lo cuidaba pero a veces ella muchas veces me habló muchas veces me habló de lo que me hacían me hacía el juzgado que esta chica me estaba como diciendo no que tenía que estar en su casa y que tenía que tener un lugar estable y ella me llevó por ese camino de endulzándome el oído como para que yo se lo termine dando a ella y jamás le firmé ningún papel para que se lo dé hoy esto quién lo resuelve el juez o el CENAF y qué estás pidiendo concretamente vos en estos tiempos hoy lo está resolviendo Musillo en estos momentos pero yo pensé que iba todo bien me habían dicho cómo pensaba cómo tenerlo y después cuando me vengo a enterar a leer los papeles no dice algo bueno dice todo malo como que yo compré los testigos y no es así yo no compré ningún testigo ¿Pediste ayuda al colectivo comarcal ni una menos al grupo justicia comarca para no estar sola en esta batalla? Sí hablé con Tamara de la colectiva ella me dijo que me iba a ayudar ella me entendió y también me dijo que estábamos en patriarcal no sé cómo la había llamado es muy machista el Estado un Estado patriarcal exacto y ella me dijo también me dio una mano me escuchó porque realmente yo necesitaba ser escuchada y que vean realmente todo lo que yo pasé ¿Prevén hacer alguna marcha pidiendo que te restituyan tu hijo en virtud de todo lo que has contado? Y eso lo habíamos hablado de hacer una marcha para que me lo den porque ya ha pasado mucho tiempo y yo quiero que esté conmigo toda madre quiere tener a sus hijos juntos Me dijiste ¿Cuántos años tiene Alejandro ahora? Cuatro años va a cumplir ahora el 26 de diciembre Bueno vamos a estar atentos a lo que suceda y sobre todo pedir la palabra también del juez Marcelo Musillo en contrapartida para que nos explique qué es lo que está sucediendo y cuál es la mirada de la justicia en este caso Sí porque exijo que me den también una respuesta de ver qué es lo que va a pasar porque ya hace como un año que piden la adopción adopción y no dan algo específico dicen que como que pusieron que yo no sé maternar Antonella, gracias Bueno muchas gracias a ustedes por escucharme Bueno 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 ¡Gracias!